Están perdiendo lo del NOVA, lo difícil que se hace empezar, ¿no? Cuando la pérdida de una persona humilde, una persona con aspiraciones de tener su propio terreno para su hija, para su madre, y a los 25 años perder su vida. Nos deja una enseñanza de que todos tenemos que usar casco, una artista, como decía Lucas, que nació en la pandemia con su música, con esta música 420, y hoy todo Florencio Varela lo despide. Y total, yo me imagino por estas fechas, que se revive todo eso que sufrieron ustedes también, todos sufrimos en realidad con la muerte de Rodrigo, ¿no? Porque en el 24 se cumple un nuevo aniversario, 22 años, me imagino, hay que escuchar que en este caso el NOVA muere también por un siniestro de tránsito, ¿no? Y a mí me pasó que a través de la producción de ustedes, estábamos los chicos en Lugano festejando el cumpleaños de Rodrigo, me llamó a la producción cuando le pasó esto al NOVA, bandido, que yo no lo conocía, conocía su música, conocía su arte, para mí, con su humildad de ser albañil, de ser un delivery, y de comenzar con esta música, y ver la multitud que lo despide, con mucho respeto, importante que es, de cuidar. Así pasó con Rodrigo también, los artistas populares, de esta manera, quedan en el corazón de la gente, siempre van a quedar en el corazón de la gente. Como decía su bailarina, la humildad, el NOVA es de Varela, es así, ¿no? Tota, ¿cómo estás, Totita? Mirá, te quiero preguntar vos, que tenés un gran ojo para ver a los artistas, que has visto crecer muchísimos artistas, ¿qué tenía, qué lo diferenciaba al NOVA de los demás? Por más que no lo hayas conocido, conocés su música. ¿Qué creés que tenía? ¿Qué era lo especial de él? Lo humilde, lo humilde del barrio. Cuando vos sos la persona que venís del barrio, y lo que querés vos es una casa para tu hija, una casa para tu madre, ayudar, ayudar en la humildad, con lo poco que gano, con lo mucho que va a ganar, tener su propio terreno. Está bien que él estuvo sin casco, que está mal lo que hizo, que está mal salir sin casco, que no deje al aprendizaje que tenemos que usar el casco, yendo a la esquina, el cuidado de la madre, el cuidado de los amigos. Y lo diferencia, eso, ser del barrio como era Rodrigo, como lo fue, como lo es elegante también que era el barrio, yo creo que eso lo diferencia. Y vos creés que, a ver, ¿por qué pasan estas cosas? Porque no se los cuida a los artistas, porque, no sé, porque hay otros valores, viste que a veces decís, antes un artista, y en especial aquel que iba creciendo, tenía a alguien a su lado que le marcaba el paso. Y el artista, para poder seguir creciendo, atendía y entendía esas exigencias, que era de cuidado. Y no te digo solamente manejar, los jugadores de fútbol, por ejemplo. Los jugadores de fútbol, entre comillas, tienen prohibido, no sé, ir a hacer un picadito con amigos, ir a andar en moto, todo lo que sea riesgoso para su físico, digo. Javier, pasa en los jugadores de fútbol, en el deporte, en la política, pasa cotidianamente en todo. Los entornos, a veces, se hacen difíciles. Se hacen difíciles. Es el consejo que uno le tiene que dar, y es la enseñanza que nos deja el NOVA a todos, que hay que usar casco. A mí me pasó un accidente que tuve en el 2001, si te acordás, Lucas. Sí. Con un cuatriciclo, casi pierdo mi brazo. ¿Tuviste clavos durante meses? No, yo tuve una infección interhospitalaria, y luego me fui a trabajar igual, me fui a Paraguay a trabajar en ese momento con Pablo Lescano. Después, cuando estoy haciendo el primer homenaje de Rodrigo, me dijeron los doctores, el homenaje te lo vamos a hacer a vos, o estás por perder tu brazo. Me salvé. Recuerdo. Hay que reconocer que en la moto, en la moto, uno es su propio paragolpes. Los accidentes no le pasan solamente a los artistas. Los accidentes motociclísticos, hay un 80% todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Lo vemos todos los fines de semana. Y tenemos que tener cuidado. Y tenemos que cuidarnos, y tenemos que estar detrás de los hijos, tenemos que estar detrás de los jóvenes. Sabemos que le ha pasado a los jóvenes esto. Le pasa a los delivery, que teniendo casco y todo, terminan bajo una rueda. Pero incluso hasta para andar en bicicleta es obligatorio usar el casco reglamentario, ese medio casco que se usa. Ahora, Tota, suponte que te está viendo algún familiar, algún amigo del Nova, ¿no? ¿Cómo se sale de una situación así? Porque vos has perdido a tu amigo, también recordemos Walter Olmos, Tamara Castro, Rodrigo, Gilda, este papo napolitano. Digo, ¿qué mensaje le darías a alguien que está mirando? Porque vos estuviste también sumido en una profunda tristeza cuando murió Rodrigo, los medios te acosaban, acosaban entre comillas. Digo, ¿pero qué mensaje le darías a la familia y a los amigos de él para poder sobreponerse? Primero que para una madre no hay palabras ni para un hijo. Cuando una madre pierde a su hijo, ¿qué mensaje le puede dejar, Lucas? Sí. ¿Qué mensaje le puede dejar? Cuando él deja a su criatura y a su familia, yo lo único que puedo decir es que deben ser cuidados por sus representantes. Que hay muchos representantes buenos, pero deben estar cuidados como en la mínima, en todo, en decir, mirá, no andes en moto, no hagas esto, cuídate de esta manera para tener contención. Porque llegar a la fama rápido es fácil. Sí. El tema es mantenerse y ver los amigos del campeón. Totalmente. Yo creo que Nova no le ha pasado, que ha tenido un montón de amigos que lo quieren, familia, gente del barrio que los sigue amando. Pero uno tiene que cuidarse uno. Primero te tenés que cuidar vos. Pero pensabas, ¿sabés qué, Tota, en Betty Olave, por ejemplo? Y a Betty lo que la salvó, lo que la ayudó mucho es la música, porque su hijo le dejó ese legado que es la música, pudo continuar con Ulises acompañándolo y la música siempre está presente. En cierta forma, la familia, la mamá del Nova también tiene su música, ¿no? Como para recordarlo y tenerlo siempre cerca. Que va a quedar presente, pero cuando vos perdés a su hijo, ¿cómo hacés? No hay una contención. No, no, tal cual. Me ha pasado, yo lo he charlado con Betty, no hay una contención. Vos, en la pérdida de un hijo, vos, para un padre que primero cree que se tiene que ir, es uno. Sí. Vos estás despidiendo a tu hijo, ¿cómo hacés? Exactamente. No, tal cual. Con el diario del lunes habla todo el mundo. Sí, sí, es verdad. Tota, bueno, queríamos charlar un ratito con vos, obviamente siempre te tenemos presente, por supuesto, un gran tipo también. Referente. No, solamente un referente, cada uno, cada vez que uno escucha un show de Rodrigo, está la Tota ahí empezándolo. No se tienen que dejar endulzar, Javi, los oídos. Por gente que, por gente que se cree, no hay que dejar de endulzar los oídos, tienen que, tienen que tener la contención de la familia, por sobre todo. Sí, claro, exactamente. Hay un montón de representantes, hay representantes buenos, representantes malos. Hay que dejarse ser protegido, ser cuidado, saber que todo puede ser posible. Y elegir bien. Tota, te mandamos un abrazo enorme, gracias. Dame saludar, saludar. Sí, dale. Vamos a estar en una cruzada solidaria a favor de Anabela, Anabela Barreiro, que lo está necesitando, está necesitando, está necesitando una medicación, lo vamos a hacer en los Talas, establecimiento de los Talas, va a haber una jineteada y van a estar toda la movida tropical en los Talas a partir de las 12 del mediodía de Leo Coleman, vamos a estar ahí. ¿Qué día? ¿Mañana? Esto es mañana. Mañana, en los Talas. A partir del mediodía. Perfecto. Estamos con brisa en el teatro. Yo le quiero agradecer a la gente que me da trabajo, muchísimas gracias y a quererse uno mismo. Lo tenemos que querer. Gracias a todos.